¡Mmm! ¡Delicioso! Y hoy vamos a hacer un caldo de res a lo chapín. Como todos aquí en Guatemala sabemos hacer nuestro caldito. Hola a todos, mi nombre es Celeste y hoy vamos a hacer un caldo de res a lo chapín. Como todos aquí en Guatemala sabemos hacer nuestro caldito y para los que no saben pues aquí es una buena oportunidad para que ustedes puedan aprender a hacer su caldito. Primero les voy a mostrar los ingredientes. Vamos a tener nuestra carnita y nuestro huesito porque sin nuestro huesito pues nuestro caldito no va a agarrar el saborcito, ¿verdad? Como dice el dicho, el huesito es lo que le da el sabor al caldo. Vamos a tener nuestros celotitos, nuestro repollo, nuestro cilantro, nuestro whisky, nuestra zanahoria, papitas, tomate, ajo, cebolla. Vamos a tener también nuestro laurel. Tenemos también lo que es nuestro aguacatito, ¿verdad? Porque a quien no le gusta echarle aguacate al caldito ya cuando ya está hecho, ya está servidito. Y nuestros chilitos al gusto porque aquí en Guatemala a quien no le gusta el picante, ¿verdad? A la mayoría nos encanta comer nuestras comidas con picante. Y pues eso sería todo para nuestros ingredientes el día de hoy. Vamos a empezar a cortar nuestra carne en trocitos y nuestro huesito también. Ahora vamos a proceder a partir nuestras verduras. Vamos a empezar con nuestro tomate. Pues el tomate solo lo vamos a partir a la mitad. Muy bien, ya cortamos nuestro tomate. Ahora vamos a cortar nuestra cebolla. Seguimos con el ajo. Pues el ajo yo no lo corto, solo lo pelo bien. Y así es como nosotros lo vamos a agregar. Y ahora vamos a cortar nuestras zanahorias. Vamos a ir quitando la carne. Y empezamos a lavar. Muy bien, ahora vamos a proceder a agregar la carne en la olla. Junto con el tomate, la cebolla y el ajo. Para que esto le dé un buen sabor a nuestro caldito. Bueno amigos, ahora que nosotros ya colocamos nuestra carnita con nuestro tomate, también el ajo, la cebolla. Ahora vamos a proceder a poner las verduras que son un poco más duras, que el cocimiento tarda más, como la zanahoria y el whisky. Muy bien, vamos a proceder ahora con el whisky. Vamos a partir nuestro elote. Muy bien, ya que nuestras verduritas duras están ya casi cocidas, vamos a proceder a poner las verduras que se cocen más rápido, como lo que es la papa y el elote. Muy bien, por último vamos a agregar lo que es nuestro cilantro y ya lo dejamos hervir por unos 5 minutos más y está listo nuestro caldito. Bueno amigos, nuestro caldito ya está listo. Entonces vamos a proceder a ponerlo en nuestro platito. Vamos a sacar nuestros elotes, nuestro mochilito, repollito que me encanta. Bueno amigos, nuestro caldito ya está listo y servido. Bueno, voy a probar la carnita. Delicioso. Como ustedes pueden ver, yo no aguantaba las ganas y hasta ya estoy comiendo. Ya probé la carne, ahorita voy a probar el elotito. Todo está muy delicioso. No me puede faltar mi tortillita. Buen provecho. Espero que les haya gustado. ¿Les gustó chicos el caldito? Claro, está rico. Está riquísimo. ¡Ah, caldito! Gracias Celeste. Provechito, provechito. ¡Muy bien! ¡Ah! Gracias por ver el video.